¿Tenés a Sniper? Parecía, ¿no? Parecía, ¿no? Creo que están por arriba del aeropuerto que querés notar Está todo calculado Está difícil Che, che, me pareció que era una base, Ariel ¿Y esto? Agarra Altrato, altrato, altrato ¿Paramos, no? Acá mismo Para Uh, una base, sí Ch, ch, ch Estamos escuchando Hola Buenas noches Buenas noches Llegaron los susurradores Ch, ch Ch, ch Hola Cuidado Pasamos a cobrar peaje Yo voy a la otra Opa Estaba parando de caer Manny Uno menos, eh, lo maté Le guapaste Ok Perdón, eros ¿Hay más? Era uno solo, entonces ¡Llegaron los susurradores, papá! La pongo, eh Uh, lo que tarda en colocarla Sí, guarda puede llegar más gente Incluso a otros lados El que maté, lo maté contra la otra puerta Sin la night vision no se veía nada para el... Vámonos, vámonos, vámonos Foto, 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 foto No, foto, foto Foto, foto Pónganse ahí, siete minutos igual, amigos, tranca Siete minutos Para repletar, siete segundos Hay que estar atentos siguiendo Foto Yo diría que lo secondamos Uh, re arreglar, por la parte ahí, boludo Váyanse ahí, ya fue, boludo Guarda, guarda No, 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 no Se va para el fondo del box No, 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 no Lo estoy viendo, lo estoy viendo Dame la veo, dame la veo Sí, todo sentido Bienvenido Seguime Creo que la veo, me lo veo Sí, 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 lo veo Lo veo, lo veo Casi se la pongo al pibe Muerto, 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 cayó Voy a rematar ¿Estás seguro que cayó? Sí, sí Seguíme, 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 vos seguíme, vamos a dos Saca Ojo, zombie, zombie, zombie Qué raro los tiros, amigo ¿Temis? ¿Dónde estás? ¿Dónde te me pierdas? Sí, 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 en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo Ok He tirado al lado del cuerpo Tenía un MP5, nada más Ok, postura que viene bien, pilda Che, qué onda de los pibes Ahí viene uno, eh, no sé si será un coso ¿Lo ves? Sí, 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 es de los pibes Sí, es de los pibes Viene muy tranquilo ¿Qué onda? Muerto, muerto, muerto Cayó, cayó, cayó Cayó ¿Y Winter? De acá De acá De acá Estamos todos Volvemos para allá Una chuela, ojo hay una chuela acá, ¿sirve? Sirve, sirve, yo ahora, si tenés lugar Percamos el auto y metemos todo Sí Ahora hay que encontrar a Wind Estamos cerca del C4 En el galpón Apaguen la radio Explotar, explotar, ¿eh? Explotar, explotar, ¿eh? Se viene ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, porque no tengo todo esto Bueno ¿Está? Ojo adentro eh Me subo a la ventana Dale Ojo adentro Ojo segundo piso Esa luz El muerto sigue en la... ¿Y esa luz? Ojo segundo piso ¿Esa luz de atrás quién es? Ese de Manny me parece Ay Manny, que retojero Dos, tres, pasamos Casi te veo a montir Ve nadie, ve nadie No, bajo segundo piso en el cuerdito No veo a nadie en el cuartito Subo aquí a hacerlo clear Caja de clavos, sirve Shut up Nada Hay una MyVision también Tengo todo para ser Una caja de munición, ¿ví? Sí ¿Qué tiene? La caja de munición sirve, tiene persistencia eso Nooo, la bandera del lobo, chabón Me la re llevo Es un lobo, roja de metal Hoja de metal, muchachos ¿Quién acerca al coche? Hay que acercarlo Claro Claro, hay que acercarlo Aquí hay un rey, solo arriba, sí, ¿no? ¡Shot! No se puede. No. No, las armas. No, no. No, no. Tenés razón, conviene llevar las cajas. No, no, no. ¿Llevas dentro del auto? Sí, sí. A mí me preocupa la gente del lado. Yo me quedo afuera clavando mirando. Sí, dale, dale. Quedate afuera mirando. Me paro en la colinita de acá arriba. Sí, de una. A ver, a ver, a ver... Ya acá está el fiambre, lleno de cosas. Las cosas para C4... No hay billos, me las rellevo. Olvídate. Sí, sí. Sí, sí. Sí, este tiene... Tiene un scout. ¿Y eso? Ojo, eh. ¿Qué es eso? ¿Es Temis? No sé, pero cuidado. Sí, 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 sí. Hay dos personas a la izquierda. A la izquierda nuestra. ¿A tu izquierda? Acá, hacia... Hacia el medio de dirección. Hacia el este. ¿Hacia el este? Ok. Sí, de dónde venimos. Está detrás de la reza esta. Muy cerca, muy cerca. Se pudrió. Ahí llueve, ahí llueve. Está en la casita, eh. En la casita de acá. Acá enfrente, me parece. ¿Dónde los viste vos, Temi? Temi. Atrás de la casita. Les voy a tirar una granada. Y a una. ¿Dónde está Temi, boludo? Tengo miedo de que se la ponga a mover. Puede ser él. Nada. El disparó no... Ahí le tiran a la... Pero no era Temis, eh. El que disparó no era Temis. Adentro estamos tres, ¿no? Sí. Sí. Esa debe ser Temis. ¿Cómo me pongo el neguillón, boludo? Con la L, negro. Mantén apretado L. Y fijate que tengas pila. Va, va. ¿Listo? ¿Listo? Están yendo todos al fondo del bosque los zombies, eh. Están yendo hacia el edificio alto. Están en la puerta del edificio alto. O sea que hay gente ahí, me parece. ¿Qué hacemos con los zombies? ¿Viste? ¿Para dónde fueron? ¿Hay más lugar en el auto? No mucho más. Tengo un cuerpo, eh. Sí, claro. Che, cubrame que voy a prender la radio a ver si puedo comunicarme con Temis. No, no me responde. Voy a cerrar la puerta. Cerrá, cerrá. Estamos jugadísimos acá adentro, eh. Sí. Me preocupan las ventanas abajo. A mí me preocupan las ventanas de todos lados, boludo. Suponemos que marcha el auto y nos va a ver esta mierda. ¿Decís que Temis murió? Yo no sé si murió Temis, eh. No, pero lo agarramos en el camino. Eh, hay que salir, boludo. Va a haber que salir, correr y buscar a estos pibes. Acá adentro no hacemos nada. Pasa que, ¿cómo sabemos si es Temis o no? Hola, hola, hola. Yo estoy en torre. Temis, Temis. Yo estoy en torre, cubrimos de la C4. Tranqui, pero ahí dos personas los mataron. No, 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 no los matamos. ¿Dónde están? Están en la calle, allá en el muro, a nuestro este. Al este, en el muro. Al este, sí, al este. ¿Paralelo donde están ustedes? Al este, en el muro. Están ahí detrás de los muros. Ok. Yo estoy rodeado de zombies. Yo estoy arriba, en donde estábamos esperando el flote de cosas. Si me escucharon nosotros ya fue, pero bueno, estoy cubierto. ¿Se ven alguien en la tierra? No sé yo. Está rodeado de zombies. En la torre, estoy en la torre. Ah, ok. Estás en la torre alta. En la torre, estoy acá atrás de ustedes. No los veo a los tipos, ¿no? Avisá si los volvés a ver, eh. ¿Qué hacemos muchachos? ¿Y si el auto está rodeado de zombies? Los mato por acá, los asesores. Yo creo que está rodeado, a mí me están rodeando todos. Temis, ¿te animás a salir? Listo. Tengo que bajar. ¿Vos estás disparando? Sí, maté a los zombies. Sí, maté a los zombies. Bien. Bien, mamá. Les van bastante, les van mucho. Sí, viene una banda burla. Cierra esa puerta, bol. Tienen más. No tengo más balas, hay carga. Sigo matando. Dale, dale. ¿Fueron ustedes el bizarro? Sí. Sí. Voy a intentar reposicionar. Ese fui yo, eh. Ojo que con ese tiro le van desde más lejos, eh. Tampoco fui yo. ¿No fuiste vos? Ah, manis, manis. No, no. Bueno, estoy ya matando a los zombies de la puerta. Tienes que jugarlo tranquilo, en rápida nos parece, ¿no? ¿Dónde está Temis? ¿Dónde está Temis? Yo... Me ven desde ahí. Sí. En frente, arriba. ¿Vos tenés encubierto la puerta, Temis? ¿La nuestra? Estoy viendo la puerta. La puerta solo está llena de zombies, lo único. Sí, sí, sí. Ok. ¿Ese fuiste vos? Yo no fui yo. ¿De dónde fue? ¿De dónde fue? Fui allá arriba, de la colina. Los veo, los veo. Están en la colina. ¿Norte? ¿Dónde está Temis? En la colina, al frente de ustedes. Hacia la calle, arriba. No, gente en la montaña. Hay una carretera, arriba en la montaña. Ahí están. Se está dando continuación. Si salimos por este lado, no se puede. No, no. Lo mataron a Coso, boludo. ¿A quién? No. No. Lo mataron a Winter. ¿A dónde? ¿Acá arriba? Sí, boludo. Está acá al lado mío. Está en el segundo piso. No, hombre. Voy a ver que lo pilló a ver a los locos. Guardar zombies. Guardar zombies. Bajo la colina, en diagonal hacia la derecha son dos. Se acercan. Se complica, amigo. ¿Qué hago? Salgo. Sí. Los vi, boludo. Los vi. Voy a reposicionarme, eh. Voy para ahí. Dale, dale. Están frente a la calle, ya están muy cerca abajo. Salgo, eh. Que me maten, ya acuerdo. Están yendo para la carretera, Manny. Sí, sí. Están cerca a usted. Yo estoy a su izquierda, eh. A su izquierda soy yo corriendo por las luces. ¿Los viste? No. Estoy a la altura de ustedes, hasta la izquierda. ¿Dónde lo viste vos por última vez? Estaban casi en la calle principal. Atrás nuestro, donde venimos. Mirá, Manny, hacia allá. Derecho hacia allá. No los veo, eh. ¿Estás acá, Manny? Sí. Estoy afuera, estaba afuera. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por el bosque? ¿Y Temis? ¿Se fueron los tipos? Vení, seguíme. Te escuchamos. Te escuchamos. Estoy rodeando, estoy subiendo en la montaña donde están. Viola. Te sigo, Manny. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? No los vi más. ¿Tenés a Sniper? Cayó Manny. ¿Lo rodearon? ¿Cayó Manny? Sí. Están atrás. Están rodeando. Lo rodearon por donde le matamos a la anterior. Arrima hacia acá. ¿Está vivo, Manny? ¿Está vivo o no? Murió. Murió, creo. Murió, creo. Pusieron las puertas aquí, lo que están muy después de aquí. Ahora puede ser el de la conjunta con el que está ahí. Estoy inolado. Yo estoy muy al norte. Y el caso lo estoy manejando es increíble. ¿Ves el auto? No. 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 Sí. No. No. Sí. No. 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 No sé si me están escuchando el servicio. No. Sí. 200 metros arriba del lugar radio Que jodernos ¿Viste vos? Sí, 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 están, están atrás tuyos los dos Todos están atrás tuyos ¿Norte? Ah, jodas, jodas Martón ¿Viste? ¿Viste? No, no, no Lo maté, lo maté, maté a los dos Hay que rematar Rematamos y nos vamos a la mierda Creo que este era Manuel Lo maté Lo maté Lo maté Vamos, Semi, vamos a la mierda No vale la pena lo que tienen No vale la pena lo que tienen, vamos Vamos Agarramos el auto y nos vamos a la mierda Esperame en la carretera que yo lo agarro el auto Y sigo así al lado de la base Vos esperame en la carretera por si me esperan ahí Listo Repito, no venga conmigo al auto Listo, listo, listo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no es el tán En este caso que he manejado gente. Vamos a hacerlo. Avanzamos. Yo te dejo con todo. Un poco más adelante. Hablamos con Mario.